¡Abrieron fuego! ¡Al piso todos! Las unidades han alcanzado la última posición conocida de enemigo, ningún contacto en el reporte, comenzando a conducir en la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Support guard destroyed. Clear. Nice try to get the supplies. Boot secure. The Rebels can send a team in later to retrieve it. Let's go. The Rebels can send a team in and out. This is the new one. The Rebels can be released after the Great Wall. They're leaving for another place. This is the brand. The Rebels can be released after the launch. The Rebels will be released after the crash. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!